Sí, con motivo de la festividad del milagro, hemos adherido a esta celebración con una muestra de Lizardo Maggi Pinto. Son imágenes de diferentes iglesias de nuestra provincia y están disponibles acá en el hall central del Teatro Provincial. ¿Aproximadamente de cuántos cuadros hablamos? Son muchísimos, más de 50, más de 50 y se puede ver diferentes iglesias como el Convento San Bernardo, la Catedral Basílica, la Iglesia de la Viña y del interior también provincial. Así que la entrada es libre y gratuita, así que los esperamos a todos. ¿La muestra hasta cuándo sería y los horarios para visitarla? Hasta el día 15, el día de la procesión, va a estar la muestra acá disponible para todos los que quieran asistir. Y puede ser visitada de lunes a viernes de 9 a 13.30 y luego de 16.30 a 21. Hablamos de una muestra muy especial y para una etapa y una fecha muy importante como la festividad del milagro, aprovechando también. Por supuesto que sí, durante estos días de la novena no se realizan espectáculos en el Teatro Provincial, solamente está esta muestra abierta a todo público. Retomamos nuestras actividades a partir del día 16, así que los esperamos a todos.